¡Fantú Juanfay! Aquel que compra gana con el de arriba, con el de abajo, por delante y por detrás. Venga, venga, que aquí está todo. Aquí lo vendo todo. Lo doy todo. Oye, ¿y esa gente allá de naranja? ¿Qué? Oye, ¿esa gente de naranja quiénes son? Ay, venga, yo lo conozco a él, Rodman. ¿Qué es acá, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, estoy sentenciado por allá. ¿Qué pasó? Estoy sentenciado esta semana. ¿Estás sentenciado? Chubuleta. Vamos a recogerlo, vamos a recogerlo. ¿Quién es? ¿Quién te sentenció? Vamos a recogerlo. No te puedo decir quién es, pero me sentenciaron. Vamos a recogerlo. Vamos a recogerlo. ¡Ah! ¡Que me apoyes! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Oye! Cuídame el puesto. Mi amor. Ven acá. Cuídame ahí, mi reina. Me voy. Oh, con mi puesto. Hay que votar por Rodman. ¿Cómo están? Ay, gracias. Me lo hago esta pobrecita. Esto es para el sábado. Yo tengo que pagar al agua y la rifa que me ganaron. Así que esto va a pagar. Y esto es para el rosa. Saludos, tocayo. Espero que estés bien. Muchísimas felicidades por tu participación en el programa. Me ha dicho mi gran amiga del alma, Erika Ender, que estás cantando mi canción Lleve por Dentro. Y pues nada, hermano, te deseo mucha suerte, que la pases bien. Gracias por escoger mi canción. Para mí es un honor. Y nada, muchas cosas buenas. Mucha buena vibra. Gracias. 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 doy Addels Ross Sageazá. Papá, venga. Alguien por ahí va a llover, va a llorar por dentro cuando le cobren. Lo que acabas de tirar, Luis. No me tira. Tranquilito. Me haré played Alexandre. Claro que pensaste bien. Estaban los camarones. Lo que aquí, quando tiraron el micrófone. Vamos contigo. Amy. Ross Andre. Ross Man es una linda persona. Una linda persona. Ross Man. He visto tu crecimiento en escena, cada gala. Te siento mucho más seguro de cuando empezamos Y siempre tuviste seguridad Pero ahora en el escenario realmente no tienes miedo de adueñarte de él Y eso me encanta tuyo ¿Escogiste una canción difícil o te dieron una canción muy difícil? Estás haciendo cosas vocalmente que antes no te atrevías Y de eso te tengo que dar un mérito grandioso Hubo sí algunas desafinaciones aquí y allá porque es una canción difícil Y nos quedamos un poquito bajitos en algunas notas Pero realmente pienso yo que es una de las canciones más difícil Que te ha tocado cantar, felicidades Sí, un tema de Luis Fonsi Hay uno que veo que está escribiendo y escribiendo y escribiendo Pero para bien ¿Qué eres tú Alberto? Para bien, para bien ¿Qué nos dices? Rosmán, lo que dice Lourdes es seguridad Te has tenido una seguridad en el escenario aquí Como ella dijo, habían ciertas cositas Pero lo que hiciste hoy en el escenario fue tremendo Porque te comiste al público y te estás comiendo el escenario cada vez más Y eso es lo que yo creo que importa un poquito más Aparte de lo que es Happy Nation Yo creo que estamos buscando un cantante, un artista integral Y hoy te felicito por eso porque te comiste al público Yo creo que estamos un poquito mal de las voces Yo creo que todos estamos un poquito mal Pero te lo comiste Muy bien, la barra naranja celebra Mientras vamos a ver qué dice su coach, Erika Mi pollito, ahí va mamá gallina pero objetiva De verdad, estoy de acuerdo con Lourdes Hubo algunas notitas que te quedaron difíciles Eso tú lo vas a ver mañana cuando te des cuenta Pero has crecido tanto O sea, ese escenario es tuyo a la hora que lo tomas Y no importa si tiras el pedestal, no importa nada Importa que nos llegues al fondo del corazón Y yo creo que cada vez que te paras ahí lo haces Y creo que mereces quedarte aquí Así que ojalá que Panamá se dé cuenta y vota por ti Bien, vamos entonces a recordarle que Luis Rosman está sentenciado Acaba de realizar su participación individual 855-8483 y mensaje de texto al 8483 con la palabra Rosman Ahí está esperando su llamada Puntuación de Lourdes Mi puntuación es 9.42 9.42, muy bien Puntuación Alberto Mi puntuación es 8.8 8.8, bien Puntuación de Erika Mi puntuación es 9.4 9.4, gran total Adidas, ¿cuánto? Cuánto 28.22, muy bien Ya hizo su parte en el musical Ya hizo su parte en la ronda individual Él está esperando por usted Su llamada, su mensaje de texto Rosman, está esperando ¿Seguirás o no seguirás en vivo en la música? ¿Seguirás a arriba? ¿Seguirás o no seguirás en vivo en la música? ¿Bien? ¿Seguirás o no seguirás en vivo en su polity exchanges? ¿Es posible? Gracias.